Jansi Urbina asegura que ha sido militante del FMLN por gran parte de su vida. Actualmente busca su segundo periodo consecutivo en la Asamblea Legislativa. Urbina asegura que, desde los años 80, ha luchado por la participación política de las mujeres dentro del FMLN. Es difícil porque las mujeres hemos tenido que ir abriendo brechas. Las mujeres hemos tenido que abrir el espacio a fuerza de lucha, a fuerza de capacidad también de generar propuestas. En general el nivel de exigencia es mucho mayor porque como que estamos expuestas a prueba permanentemente. Entre sus principales logros dentro de la Asamblea, dice, están las reformas a la Ley de Telecomunicaciones, a la Ley de Protección al Consumidor y a la Ley de Comercio Electrónico. Miren, yo no creo que es que uno necesite tener el apoyo de una dirección. No es que tenga que tener un apoyo de la dirección del partido para poder decir que voy a ejercer mi participación en determinadas áreas. Me inscribí para participar en un nuevo proceso electoral. Hasta esta fecha, en lo que es en mi caso, que es lo que puedo hablar, yo no tengo ningún financiamiento de parte de la dirección del partido. La mayor parte son... Hay un discurso oficial que ha estado muy presente durante varios meses, varios años ya directamente, de que va haciendo un discurso oficial que utiliza todos los medios de comunicación para hacer también esas percepciones. Justamente estamos hablando de percepciones, es decir, usted repite, repite, repite un lenguaje de ese orden a través de todos los medios de comunicación durante bastante tiempo y eso termina siendo una percepción que se aloja en el pensamiento, digamos, colectivo. Ahora, nosotros...